Hoy celebramos no sólo la inauguración de nuestro cuarto edificio en El Salvador, Torre Emblema, sino también un acontecimiento importante en nuestra historia. Nuestro décimo aniversario de habernos convertido en la marca TELUS International en El Salvador y en la región. Es un momento de gran emoción para todos nosotros, ya que nos hace reflexionar sobre los últimos 10 años en donde hemos tenido el respaldo de una gran marca canadiense, TELUS, y en donde hemos sumado una innumerable cantidad de logros, donde hemos aportes a nuestra comunidad y donde hemos evolucionado grandemente. Este hito marcó el inicio de una nueva era para nuestra compañía, una era de crecimiento acelerado, innovación continua y un compromiso renovado con nuestros valores fundamentales, permitiéndonos sumar ya 18 años de operar en El Salvador. Hoy, en 2024, 10 años después de este gran acontecimiento como marca, nos encontramos celebrando otro momento histórico, la inauguración de Torre Emblema, con capacidad para más de 3.400 puestos de trabajo y una inversión de 29.2 millones de dólares. En TELUS International estamos demostrando una vez más nuestro compromiso en el crecimiento sostenible de El Salvador y de la región. Es un honor para mí ser parte de esta historia de éxito y de una empresa innovadora, desafiante y profundamente comprometida con la responsabilidad social, el bienestar de nuestros colaboradores y las comunidades donde vivimos y trabajamos. Después de 16 años de liderar esta organización, visitando con nuestros equipos en el mundo, continúes a ser una de las más recompensas de mi papel. No tengo la oportunidad de gastar mucho tiempo en todas las localidades que operamos, especialmente ahora que estamos en 32 países y 5 continentes. Y continúo a ser muy agradecido por cada momento de ser un miembro de esta familia global. Moreover, el privilegio de voluntariar en nuestros múltiple TELUS Days de Giving events, cada uno impactando las comunidades locales en una manera únicamente, reuniendo con nuestros equipos de equipos de diferentes backgrounds y culturas, todos contribuyendo a nuestra visión estratégica y objetiva, viendo tantos de nuestros líderes desarrollar sus carreres y apoyar sus equipos de equipos de equipos de equipos. Y en cualquier otro lado, que solo, tiene que ser un tiempo de descanso, transporte, seguridad, colonoscopies, jet lag y más, todos bueno worth it. Hoy es definitivamente uno de esos momentos de son lembrados y memorable. Hoy es un momento de descanso de 22 de 2008, cuando nosionamos aquí en El Salvador, el local de la empresa que nos decidimos, Pazacatel, I had barely 250 team members here. Then in 2018, less than 10 years later, our business had already increased to more than 2,500. Tenfold increase. And as we were inaugurating our new Cascales office just next door, we discussed our ambitious plans then to double the size of our business in this country to over 5,000 team members in less than five years and I remember the excitement and the trepidation from some of our local leaders as we embarked upon that next stage of our growth. I mean, after all, then we had seven operational floors in Cascales to fill up and none of us could have anticipated that the entire world would soon be under lockdown from a pandemic just a few years later. And despite all of that, here we are today. We now have over 6,500 full-time team members right here in El Salvador. We're representing 10% of our global team of over 75,000 team members, Jose, Jaime, Ligo. I think it's safe to say that you have absolutely delivered on our promise. But of course, there's much more work to be done over the weeks, months, and years ahead. Not only is Cascales fully occupied, we also added a wing known as Cascales South and opened our recruitment and learning centers. And as of September last year, we also built and now operate an early childhood development daycare center for our team members' children, ages four months to four years, representing the first copy to be offered by the private sector here in El Salvador. El Salvador ya no es el mismo, y hoy están destinando más del 30% del espacio para esparcimiento y para cuidado de la salud de las personas. Esto es vital para poder ver una empresa que verdaderamente tiene una responsabilidad social con sus empleados primero que nada. Porque uno debe entender que lo primero que hay que hacer es tratar bien a la gente que trabaja con uno, que deben de estar bien y que deben de tener una mejor calidad de vida cada día. Entonces, a nosotros solo nos queda sentirnos más felices que ustedes por esta inauguración. Sentirnos orgullosos de haber podido participar con ustedes en todo este proceso para lograr que esta obra sea una realidad. De aquí en adelante, la tarea es más fuerte para ustedes en el sentido de poder crear un mejor ambiente de trabajo real y un lugar de crecimiento para todos sus colaboradores. El Salvador les da la bienvenida una vez más y estamos seguros que van a seguir creciendo en nuestro país. Estamos seguros que este es un paso más en el recorrido que hace TELUS International en el mundo. Pero estamos también seguros que los próximos pasos van a ser más grandes en El Salvador que en cualquier otro lado.